Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta Bueno, tenemos en la línea a Jorge Gordillo, director de análisis de C.I. Banco. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia. Buena tarde. Bueno, análisis económico. Hay que subrayarlo. Bueno, es todo un desafío el que tenemos hoy enfrente. ¿Cuál es tu visión en particular de, digo, cómo podríamos decir, la FED abrió la puerta a una posible reducción realmente de los estímulos monetarios? ¿Esa es la razón de la especulación que hemos observado en los últimos días? Bueno, los funcionarios de la FED se han dedicado estas últimas semanas para tratar de alinear la visión de la FED con el mercado. Han tratado de convencer a todos que estos rebrotes de inflación son temporales, que el posible sobrecalentamiento de la economía norteamericana no va a ser pronto, que apenas está iniciando una recuperación, una normalidad. Eso es lo que han tratado de hacer, y bueno, de alguna manera sí lo han conseguido, pero al mismo tiempo al mercado hay que ponerlo en orden, porque comentábamos la semana pasada, se acostumbra muy rápido el mercado a los estímulos monetarios, al exceso de liquidez, y entonces creen que va a ser para siempre, y las minutas de la semana pasada fue muy clara, la FED, es decir, en algún momento vamos a reducir estímulos. Y cuando sea este momento, eso va a ser lo interesante, porque se está moviendo muy rápido la economía, sobre todo en Estados Unidos, y puede ser tan pronto como en verano, cuando empecemos a ver una sólida cambio económico, cuando vemos un porcentaje alto ya de personas inmunizadas en Estados Unidos, entonces esto podría ser ya suficiente como para que el mercado dice ya mucho lo que está dando, lo que ha estado metiendo al mundo en liquidez Estados Unidos, y a lo mejor un momento ya para empezar a cambiar de discurso. Entonces, cuando esto pase, bueno, entonces la diferencia que puedan observar otros países emergentes en cuanto a su proceso de recuperación, pues será, irá en contra en sus activos financieros, o sus activos, los precios de sus activos financieros, sobre todo en economías emergentes, en este caso en las mexicanas, ¿no? Ahora, finalmente es una posibilidad, sin embargo la Reserva Federal ha dicho que no ve cercana, sobre todo Ben Bernanke, perdón, Powell ha dicho que no ve cercano este momento. En algún momento se parece a aquel instante en que Ben Bernanke decía que iban a recoger la liquidez en el Q3, y como que están asimilando el momento de hoy de la Fed dirigida o gobernada por Powell, con aquel entonces de Ben Bernanke a la salida de la crisis en el 2011, por ejemplo, y no hay como que mucho paragón, al menos en los indicadores económicos. Sí, pues, o sea, el miedo o el recuerdo que tiene el mercado es ese, y reaccionó más, reaccionó en pánico, porque ya tenía varios años con estímulos muy altos, y se había acostumbrado. Esta vez apenas tiene un año con estímulos, pero también la crisis es diferente, la recuperación ha sido muy rápida, la normalidad se ha empezado a acelerar, y, bueno, a lo mejor va a salir de estímulos y va a salir de discursos de mucha liquidez pronto, o más pronto de lo que nos ha dicho la Fed. Esa es la verdadera corrección, a cómo lo vendan, cómo lo anuncien va a ser clave. A lo mejor, ojalá hayan aprendido del pasado y nos hagan una transición un poco menos volátil. Pero de todas, todas, sí creemos que va a haber una corrección en los mercados, y en este caso en el tipo de cambio, y en las tasas de interés, porque en México en especial, en específico, no solamente viene esa presión externa, sino también internamente al Banco de México. Sería complicado el discurso de su política monetaria por los temas tan altos de inflación, por los cambios del gobernador del Banco de México, y a lo mejor tenga que aumentar tasas todavía mucho antes que lo haga en la Reserva Federal. Bueno, pues muchísimas gracias por esta plática aquí. Te agradecemos, como siempre, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Esperemos que, vamos a conocer el contenido de la minuta de Banco de México este fin de este jueves, de tal manera que sabremos un poco más de la postura, como le llamo, de esperar y ver, que ha adoptado un poco neutral antes de tomar una decisión de si le camina hacia el alza o a la baja. ¿Tú qué pensarías? Bueno, yo pienso que todavía puede aguantar no mover tasas de interés. Yo creo que ya la baja ya no la va a conseguir, ya no va a poder, ya se acabó el ciclo de bajas de tasas de interés. Y bueno, pero es posible que las cosas se le compliquen para el verano, para otoño, y tengan la necesidad de que empezar a subir. La inflación fue de 5.8, llevamos dos meses consecutivos, dos periodos cercanos al 6, yo creo que eso es un temazo. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. A ti Alicia, que eso es muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. CI Banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó